El presidente de la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay, Fernando Alfonso, quedó muy conforme con esta nueva muestra nacional de la raza, ya que, según comentó, han venido cabañas de todo el país, muchas de ellas que participaron por primera vez en esta muestra. Espectacular, la verdad que mejor de lo que lo planeábamos o imaginábamos, salieron todas las actividades de forma muy bien, ahora terminando lo que son las juras de campo de los machos, el comentario general es impactado por el nivel, creo que ha sido la mejor nacional en cuanto a nivel en todas las series, y bueno, contentos de haber culminado otro evento de los importantes en el calendario. Sí, 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 bueno, sí, por suerte hubo muchas cabañas que se llevaron premios importantes, porque, bueno, hoy de mañana, en lo que son las juras de bozal, también acá tenemos la particularidad que son dos variedades, entonces ahí habían tres grandes premios, hoy en la mañana también las hembras de campo, y ahora en la tarde los machos, creo que se fue, mucha gente se fue muy contenta, pero sobre todo creo que resaltar que todo el mundo contento con el nivel de la raza, más que los premios individuales, creo que todo el conjunto de animales es un nivel muy alto en lo que tiene que ver con animales de este tipo. En la noche anterior también se premiaron muy bien la calidad de la raza, con lo que fueron las ventas, donde, bueno, alguno compró algún lote que estuvo por acá en la puntera. Sí, sí, tal cual, eso está bueno, el evento de ayer del remate creo que fue, que tuvo un gran suceso, muy buenos ganados en todas las categorías, y con precios, creo que acorde a lo que es esa calidad que se mostró, lo mismo con el foro, otra actividad que creo que se va afianzando en este tipo de eventos como la nacional, así que creo que, como te decía al principio, todas las actividades salieron de acuerdo a lo planificado. Ah, no, hay muchos animales que, bueno, de acá van a ir directamente al Pravo. Sí, sí, seguro, sobre todo los terneros de hoy de Bozal, ¿no? Esto ya es una competencia más de campo, que la mayoría de estos animales son punteras después en los remates que vemos en la zafra de toros, en lo que tiene que ver con los terneros o las terneras, son el futuro, o sea, son lo que va seguramente el otro año a competir y a salir a venta, pero bueno, de nuevo quiero resaltar el nivel y el compromiso de las cabañas de poder arrimarse a este tipo de eventos. Tuvimos más de 180 animales en pista, lo que la transforma, es la muestra Jerefor más grande de América. A veces nosotros acá no dimensionamos eso, pero es realmente impresionante el nivel que tenemos de Jerefor acá en el país, en calidad y en cantidad en este caso también. Bien, se viene la gira nacional que va a visitar Rivera, Tacuarembó y Salto, por si no... Sí, es base en realidad en la ciudad de Tacuarembó y de ahí salimos al sur de Rivera a visitar dos predios y en Salto también sería sureste, es todo relativamente cerca, tenemos una actividad planificada con Marfrig también y bueno, es un evento que está bueno para ver la raza en el mundo real, en la producción, las vacas en el campo, que es donde más nos gusta. Era un año bastante complicado, ¿no?, para ver ganados de rodeos comerciales generales. Sí, bueno, pero esa es una de las razones también por las que no quisimos no hacerlo, es ver la fortaleza de la raza en un momento complejo como este, lo mismo lo pudimos ver en el nivel, no de hoy porque estos animales tienen otro tipo de alimentación, pero sí en el remate, en el remate de ayer se vieron terneradas de tete de 230 kilos, un año de seca, paquillonas de uno o dos años ya prontas para inseminar, con menos de 20 meses, vacas preñadas con 460 kilos, vueltas a preñar en la seca, eso es la productividad que tiene esta raza, eso se pone de manifiesto la fortaleza y la productividad que tiene. Aprovecho la oportunidad, ¿cómo vieron la zafra de terneros? Que bueno, que este año se adelantó un poquito, hubo ventas importantes, ustedes tienen remate con las pantallas, ¿cómo analizaron esa zafra? Bueno, bastante distinta a lo que fue el año pasado, fue una zafra quizá más anticipada, por la seca, hubo gente que tuvo que sacar los terneros antes, creo que la tónica general fue 30, 40 kilos menos de lo normal, pero bueno, fue corriente, creo que la gente que tenía comida, o la poca gente que tenía comida, ha hecho excelentes negocios, en consonancia con lo que es un año bastante complejo.